Procaccini, San Sebastián socorrido por los ángeles. Esta tabla fue realizada para la iglesia de Santa María Preso San Celso de Milán, que fue erigida en el lugar donde se educó San Sebastián, según afirman las actas de Sebastián escritas en el siglo V. El santo se enroló como soldado romano en el año 283 y llegó a ser comandante de la guardia pretoriana. Así fue como empezó a dar consuelo a todos aquellos cristianos que estaban en la cárcel, por lo que fue arrestado y condenado a morir bajo las flechas de dos soldados. De esta forma el santo se representa casi siempre de pie, atado a una columna o un árbol, como en este caso. Casi desnudo las flechas atraviesan su cuerpo. Liberado de los romanos en el campo marcio de Roma, consiguió escapar gracias a la ayuda de Irene, mujer del mártir Castulus, que le curó sus heridas. La iconografía flamenca sustituyó la figura de esta mujer por unos ángeles que desatan a San Sebastián y le quitan las flechas. Era un modo de dar solemnidad a una escena de martirio, trasladándola del campo humano al divino. Esta transformación responde a los preceptos de la contrarreforma. Notas. 1. El rostro del santo expresa dolor y sufrimiento, elementos propios del patetismo de la contrarreforma. 2. El alargamiento y la forma serpentinata del cuerpo de San Sebastián responde a los preceptos del manierismo y deriva del arte de parmigianino.